Bueno, el sábado 7 de octubre a partir de las 14.30 horas en la Casa de la Cultura se va a llevar a cabo un encuentro literario, ¿sí? Bueno, los voy a dejar con Carmen Frematti, una de las escritoras de nuestra ciudad, que ella le va a explicar un poquito la temática del encuentro. Bueno, Carmen, gracias por estar aquí. ¿De qué se trata? Gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, el encuentro tiene una expectativa muy grande y una respuesta muy grande también. Somos tres. Se llama Amigos en las Letras, es Alicia, Carmen, Ester. Alicia Cantino, Carmen Frematti, Ester Mataligani. Nos largamos aquí como tres que dijimos, lo hacemos. Gustavo nos dio el lugar, agradezco muchísimo a la Casa de la Cultura porque estamos trabajando en conjunto. Y bueno, tenemos una expectativa como de 80 invitados, de los cuales por ahí algunos se irán a bajar, porque se anotan y por ahí surgen inconvenientes para las personas. Pero igualmente, no, chuchísimos. Viene gente de Santa Fe, de Recreo, de Laguna Paiva, de Entre Ríos. Es bastante amplia la convocatoria y la respuesta. Así que estamos contentísimos. Gustavo quería algo para la cultura y acá hay algo para la cultura. Y qué bueno que se resalte lo literario, ¿no? En los tiempos que corren. Sí, sí. Esa es una lucha, es una temática que teníamos nosotras, porque no puede ser que nos hayamos convertido con tanto lindo que hay para expresar, con tanto lindo que hay para dar, que uno tenga que ver a la gente sometida a un celular o a una tabla en los chiquitos. Experiencias anteriores con otros grupos, hemos hecho una antología con criaturas, y no queda saber cómo escriben. Así que la próxima, Gustavo, va a ser con los niños. Acá no, encantadísimos. Y lástima que no haya llegado Alicia y Esther, porque ya tienen sus cosas también para contar. Lo que sí es un grupo, pequeño, pero no sé, parece que fuéramos hermanos. Porque yo vengo, hablo con Gustavo, le digo, mirá, Gustavo, tal cosa, dale, Carmencita. Esther viene, me consulta, le consulto a Alicia, y bueno, estamos muy, muy... Nos gusta mucho, nos gusta mucho esto de transmitir y darle la oportunidad a la gente de que se conozca. Porque acá estamos siendo como un crisol de pueblos, un ramillete, digo yo, de poeta. Así que, bueno, más contenta no se puede estar. Carmen, usted dijo, hay mucha respuesta. ¿Hay lugar todavía para la gente que ahora va a ver en el noticiero, en la radio, sumarse al taller? Yo hablaba cerrada por el lugar, por el espacio nos mata. Porque lo vamos a hacer acá y es lo correcto, ¿no es cierto? Pero, no sé, sí, por ahí, a lo mejor 10 o 20 personas más, sí, que hablen, al número de la Casa de la Cultura o a mi número, 4914-017. Y el celular no, sí me acuerdo, 156-55-6410, mi celular. Cualquier cosa que llamen y vemos, coordinamos. Recordamos el día entonces, Carmen. El 7 de octubre, las anotaciones de los que van llegando las vamos a hacer a partir de las 2 y media. El encuentro va a empezar 3 y media, porque son muchos. Y queremos que todos estén conformes, que estén bien acomodados, que tengan su tiempo, que se puedan anotar bien, no apurados. Así que, bueno, es un desafío para todos nosotros. Esperamos por el piso para que le damos, antes del 7, seguramente, un toquecito más de difusión. Bueno, sí, como no, iríamos con Ester y Alicia, estaría bueno, porque yo me siento como un poco incómoda también de estar yo sola acá, porque la perspectiva era que, bueno, que era a partir de las 11. Así que agradecido, chicos, la verdad, tanto al camarógrafo como a vos. A vos te escucho en la radio, no tengo cable, pero me gusta, me gusta el noticioso. Bueno, así que están todos invitados. Todos invitados, sí. Así que, el que quiera, que se acerque. Si no escribe y le gusta escuchar poesía, perfecto. Hay muchos oyentes que vienen. Dicen, yo voy, pero no leo o no tengo que leer, pero sí quiere contactarse con la gente. Es una forma de ampliar la amistad y el conocimiento. Gracias. 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 Gracias.